Cuando usted escucha lo que nosotros decimos, se solicita conocer el paradero de... Y damos el nombre, la edad, algunos rasgos físicos y también qué ropa llevaba. Y además pedimos que se comunique a la policía o a un juzgado determinado. Bueno, atrás de eso hay todo un movimiento judicial y también policial. El tema es que muchas veces, después de que se realiza toda esa acción, aparecen estas personas que estaban perdidas y que se habían ido por propia voluntad. Seba. Bien, desde el gobierno aseguran que son más frecuentes de lo que creemos. Estos paraderos que finalmente terminan en la conclusión de que las personas se habían ido por voluntad propia y que estaba en sus intenciones no haber dado aviso a su familia. Y su familia, lógica y justificadamente, había puesto la denuncia al Estado. El Estado involucró una gran cantidad de recursos en buscarlos y finalmente fueron hallados. Vamos a ver y vamos a recordar algunos casos de los que pasaban. Enero, un joven abogado se iba de la provincia, aparecía a los días en Córdoba, en la terminal de Omnibus, luego de haber gastado una cantidad de dinero. Otro de los casos, recordamos también en marzo de este año, un empresario de Rapipago, también sucedía algo similar, era hallado en Luján. Y recientemente en julio, aproximadamente el 23, allí encontraron a una joven madre de Lavalle que había desaparecido de su departamento y había aparecido en Maipú, también en muy buen estado de salud. Amén de que en estos casos se puedan encuadrar o no en falsos perdidos, eso lo deberá determinar la justicia. Pero el gobierno de la provincia los ha utilizado para fundamentar una modificación de un artículo del Código Contravencional para multar a aquellas personas que voluntariamente se ausenten y no den aviso. ¿Qué dice el artículo? Primera placa que habíamos preparado, se la vamos a mostrar en minutos nomás, lo que dice el artículo, pero antes vamos a hablar y vamos a escuchar lo que dice el subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino, con respecto a esto. En realidad es un artículo que se incorpora al Código Contravencional que ya hemos enviado y que está en el seno de la legislatura. En el año 2018 llevamos a la fecha 1.500 búsquedas de personas de las cuales la gran mayoría son falsas y no terminan en algo peor. Esta es una conducta que debe ser sancionada por parte del Estado en especial cuando muchas veces también ocurre que las personas saben que se las está buscando a través de la policía y a través de la justicia y no dan aviso al respecto y aparecen a la semana o aparecen a los días como si nada hubiera ocurrido. El artículo prevé la incorporación de una multa, pero además la devolución de lo que el Estado gastó en esa búsqueda que ha sido falsa. Y si no puede pagarse la multa, se va a cambiar por trabajos comunitarios y eso lo va a determinar eventualmente el juez de falta que es quien va a tener intervención en este tipo de situaciones. Las multas están establecidas en aproximadamente desde 1.500 a 2.500 unidades fijas. Cada unidad fija tiene un valor de 10 pesos, de modo tal que estamos hablando entre 15.000 y 25.000 pesos, que sería la multa a aplicar. Bien, ¿qué pasa si es menor? Y por lo tanto la familia está preocupada y obviamente necesita que se movilicen los recursos para dar con el menor que está perdido. Y resulta que se retiró por sus propios medios. ¿Pasa muchísimo? Pasa y muy frecuentemente. Lamentablemente en esos casos los que corren con la responsabilidad son los padres. Muchas veces, y lo escuchábamos a D'Agostino, no está el dinero para pagar esta multa, pero también existe la posibilidad de trabajo comunitario, por lo que evidentemente va a recaer la responsabilidad sobre el padre. Ahora sí vemos el artículo en cuestión, dice el que generare gastos por haberse ausentado voluntariamente, atención, voluntariamente, sin dar avisos y dando los motivos suficientes para que se denuncie su ausencia e incluso el que conociendo que se lo está buscando ocultare su paradero. Este es el artículo. Miramos ahora sí la evolución de cómo ha sido la cantidad de búsquedas comunes en lo que va del año, 337 en enero, hasta llegar a un total de 1.499 en lo que va del año. Es decir, a principios de julio, ni siquiera estamos contando julio. Pero cuando uno dice, es para tanto, ¿significa que el Estado tenga que modificar una ley para realmente modificar esta situación que se está dando? Veámoslo juntos. Un día de búsqueda, decía D'Agostino, significa 20.000 pesos. ¿Por qué? Por gastos en policías involucrados, 12 efectivos trabajan en esta unidad, combustible, investigadores y también, aquí lo vemos, gastos administrativos, 20.000 pesos. Pero si los multiplicamos por 1.499 búsquedas, nos encontramos con que se han hecho 30 millones de pesos de gastos. Si estas búsquedas solo hubiesen durado un día, muchas veces duran mucho más que un día. Y hay una comparación. Con estos 30 millones de pesos, se podría haber construido un barrio del IPB con 25 casas de dos habitaciones o una escuela de 9 aulas con 3 cuerpos de baños para 250 alumnos. Es decir, que son gastos, micro gastos que nosotros reconocemos a diario, pero que evidentemente si se lograra bajar esta cifra, ojalá redundaran en obras. Que también, lo cierto, es que muchas veces no terminan precisamente en estas comparaciones. Pero, bueno, tenemos que creer que así sea. Y yo te sumo otro argumento, porque en realidad cuando se está movilizando la fuerza y todo lo que vos mencionabas para buscar a un falso perdido, se le está quitando recurso a aquel que realmente está en situación de desaparecido, de perdido, menor, mayor. Bueno, hemos visto otras consecuencias en otras oportunidades y realmente debería estar abocado a eso el trabajo. Así es. Ingresó a la legislatura este artículo y será tratado junto al Código Contravencional. Todo dependerá de su aprobación.